Madre mía, tal tiempo en Madrid como el Bitcoin. Desapacible total, vamos. Bueno, empezamos con la noticia más importante de esta semana. ¿Cuál es? Va a ser ahí el futuro de hacia dónde tienda el Bitcoin. Si va a haber un bullrun de aquí a finales de diciembre o no. El martes, datos de inflación de Estados Unidos. Se espera que baje del 7,7 al 7,3. A ver. Y el miércoles, subida de tipos por parte de la FEB. Porque se espera una subida típica, un poquito menos que la anterior, que ha sido el 75. Esta vez se espera 50 puntos básicos. Si estas dos cosas se producen, puede que el Bitcoin haga un poquito así para arriba, ¿vale? Venga, soy Pedro Re. Y como todos los lunes, vamos con la noticia de criptos de la semana. Vamos a ver cómo está BTC. Vamos para allá, a ver. Aquí lo tenemos. 17.000, hombre. Ha recuperado 17.000. Andaba por ahí flojillo. Pero bueno, venga, para arriba. Está subiendo un poquito. Igual que Ethereum. ¿Cuál ha sido la cripto de esta semana que ha pegado el pelotazo? ¡Extac! Vaya, venga, como los superhéroes. ¿Y cuál se ha ido a tomar por saco? ¿Chili? Como que Chile, pero no está el mundial de fútbol. Ah, y esto no hay quien lo entienda. Venga, ¿cómo se ha comportado el market cap? Ha bajado un poco, en 1,5%. Estaba por arriba de los 900.000 millones y ahora está en 878.000. Bueno, BTC se mantiene entre el 36 y el 37%, que no es mala noticia. Ok, venga, vamos a ver el resto de noticias. ¿Cuál ha sido la noticia más loca? Aquí la tenemos. Yo con esta me he reído un poco, ¿sabes? Perdón, la Unión Europea organiza fiestas de miles de dólares en el metaverso. ¿Y qué pasa? Que no fue ni Cristo, vamos. Dice, la Unión Europea organizó una fiesta en el metaverso por 24 horas con valor de 400.000 dólares y solo se presenta a 6 personas. Vamos, el que la hizo y el apuntador. Según un reporte realizado, quien señaló que los asistentes restantes solo entraron por unos minutos y hasta luego, esto es un aburrimiento, me voy, ¿sabes? El evento en el metaverso recibió burlas y críticas, pues no me extraña, e incluso es considerada un fracaso rotundo. Ay, qué monos espaviles. Quieren pegarse al carrillo, pero no lo consiguen. Más noticias. Algunos patrocinadores criptos están tomando un camino peligroso, asegura regulador de la Unión Europea. Este fue el mismo que hizo el del metaverso, ¿sabes? Contundentes afirmaciones fueron lanzadas por el principal regulador de la Unión Europea a la cadena CNBC. ¿Veire McGuinness? Con nombre de cerveza, tiene que ser buena persona, joder. Comisionado Europeo de Servicios Financieros sostuvo que algunos actores del mercado están evitando deliberadamente la regulación en el espacio cripto. Pues serán ellos mismos, vamos. La Unión Europea acordó en junio la regulación de los mercados criptoactivos. El famoso Mika. Mika que te pica. Esto está destinado a reducir los riesgos para los consumidores que compran criptoactivos. En esencia, las reglas significan que los proveedores serían responsables si pierden los criptoactivos de los inversores. No me parece mal, ¿eh? No me parece nada mal. Otra noticia de Argentina que sigue, ¿dónde? En el mundial. ¡Vamos, Argentina! Crean en Argentina el Comité Nacional de Blockchain. Este comité encargará de gestionar y articular con empresas públicas y privadas el desarrollo e implementación de la tecnología blockchain en el aparataje gubernamental. Vamos, en el intríngulo ese gubernamental. De esta manera, el gobierno de Argentina impulsa la transformación digital del Estado. No suena mal. ¿Dice algo más por ahí? Pues nada mal. Pues bueno, oye, que Argentina es de los que más lanzados van a nivel de blockchain y de cripto. Si el gobierno, me imagino que se ha dado cuenta, hay algo que querrá hacer también y ir en esa línea. Esperemos que así sea. Más noticias. Los inversores institucionales siguen de cerca las criptomonedas pese al desplome de FTX. Inversores institucionales. O sea, nos llega por todos lados mensaje de huye, huye, esto es una mierda, fuera, Bitcoin a cero. Y de repente, los que tienen el dinerito, metiendo pasta. No sé, no sé. Algo no me cuadra. Según el exchange de criptomonedas BizTank, en comparación con su dato de octubre, los registros institucionales dentro de su plataforma de negociación de activos digitales aumentaron un 57% en noviembre, cuando el tema del colapso de FTX frecuentaba a los titulares de la noticia. O sea, cuando más follón había, ellos metiendo más pasta. El exchange también declaró a Cointelaran que sus ingresos totales aumentaron un 45% en el mismo periodo, con un aumento del 34% de ingresos presentes a instituciones y del 72% en los trades minoristas, como tú y como yo. Pero ellos siguen metiendo pasta. Joder. Hombre, un gran conocido, Goldman Sachs, se lanza a la casa de empresas cripto con descuento. Pero bueno, pero esto no se iba a hacer otra vez. Y aquí anda Goldman Sachs, uno de los mayores inversores a nivel mundial. Vamos, vamos, vamos. Nos quieren mentir, pero no somos gilipollas. No nos creemos nada. Goldman Sachs planea comprar e invertir en empresas criptomonedas con descuento tras el colapso del exchange de criptomonedas. El que todos ya conocemos, estoy harto de nombrarlo ya, macho. Se nombra más ahora que antes. Goldman Sachs tiene la intención de gastar decenas de millones de dólares con este fin, según su jefe de activos digitales. El director gerente, Matthew McDermott, dijo que el banco de inversión actualmente está realizando las debidas diligencias en un número no especificado de criptoempresas. Vamos, que van a seguir metiendo pasta, los cabrones. Otra noticia superfinanciera de Colombia pedirá circular para regular las operaciones con criptomonedas. Mira, Colombia también poniéndose las pilas. La superintendencia financiera de Colombia despedirá una circular para ayudar a establecer las primeras reglas de juego de los criptoactivos en el país. Bien. Poco a poco, a ver qué quieren desear. Hay que escarbar un poco a ver qué son esas reglas de juego. Al parecer, todo el panorama legal relacionado con los criptoactivos y los exchanges se están despejando en Colombia. Bien. Y que sea positivo, coño. En las próximas semanas, la superintendencia financiera de Colombia despedirá una norma para establecer las reglas para operaciones de criptoactivos en el país. Y que sea bonito. Otra noticia. Hombre. Nuestra amiga Elizabeth Laguerra impulsa un estricto proyecto de ley cripto para empoderar a la SED. Siempre dando ánimo a esta tía, manche. La senadora anticripto Elizabeth, bueno, y los demás, ha estado trabajando arduamente, vamos, están trabajando en su puta vida, arduamente en un proyecto de ley de criptomonedas que pone a con la Comisión de Valores y Valores de la SED a cargo de la clase de activos. Ella cree firmemente que las criptomonedas son una herramienta para que los delincuentes laven dinero y evadan impuestos. La de puta. Nada. El mundo actual, los bancos actuales, el panorama actual financiero, nada, eso no lavan dinero, ¿sabes? Hay que joderse. El año pasado llamó a las criptomonedas el nuevo banco en la sombra, lo que sugiere que la clase de activos es para personajes dudosos y delincuentes. Yo soy un delincuente. Lo reconozco. Reconozco porque manejo cripto, no por otras cosas. Surgen rumores. Otra, otra noticia. Interesante, ¿eh? Esta sí que sí. Surgen rumores de una nueva Twitter coin nativa, mientras que la Dogecoiners mantiene la esperanza. Ay, él es lo más, lo que está haciendo por aquí. Los usuarios de las redes sociales se arremolinan en torno a los rumores de que Twitter está estudiando introducir su propio activo nativo llamado Twitter coin, que utiliza para pagos y propinas en la plataforma. Ojalá. Esto sí que daría un impulso, macho, que me lo como. El 4 de diciembre, Ongi publicó una captura de pantalla. El Ongi este es un famosillo que anda por ahí dando noticias. Rumores. Y los rumores. Compra con el rumor, vende con la noticia. Oye, publicó una captura de pantalla de lo que parece ser un prototipo de interfaz de Twitter en la que aparece la opción COIN para dar propinas, junto con una imagen vectorial de una moneda del logotipo de Twitter. Joder, ojalá. Esto sí que sería, vamos. Bueno, venga, vamos con el tonto de la semana. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hombre, el BC. Digo, amigo, las criptomonedas no son dinero. Son pura especulación creada en una generación burbuja. Según quién, el Banco Central Europeo. Que sigan con los metaversos, que se le da bien. Las criptomonedas con especial mención al Bitcoin nacieron con la intención de cambiar el paradigma financiero mediante la descentralización del dinero. Bitcoin promete libertad mediante la soberanía real del dinero del individuo. Sin embargo, mientras la adopción se extiende, la atención se cierne sobre los rendimientos que puede ofrecer invertir en BTC y las altcoins. La definición, vamos, me la voy a apuntar y me la voy a poner detrás de la cama, ¿sabes? Para algunos, el mercado de las criptomonedas no tiene valor alguno, definiéndolas como una burbuja. Así lo determinó un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Ah, y esto no aprenden nunca. La conclusión del miembro del BC es que el mercado de las criptomonedas ha creado una generación burbuja y alegó que por ello es necesaria una regulación más estricta por parte de las autoridades. Exclamando, ahora es obvio para todos que la promesa de las criptomonedas de rendimiento fácil y alto será una burbuja condenada a estallar. Parte de razón tiene, pero macho, el BC que saque el mica, que saque un mica suave y que se ponga un poco las pilas. Bueno, señores, y con que acabamos hoy, vamos a acabar con una frase para pensar. No pares cuando estás cansado para cuando hayas terminado. Ahí está, cripto fanáticos. Adiós.